El talento para mí es la innovación, es la idea nueva, es el apoyo a los emprendedores y el apoyo sobre todo en un foro como este de recursos humanos es apoyar a las personas, que es fundamental porque aunque parezca un tópico, creo que sigue siendo el gran capital de la empresa. Y ahora mismo se presenta, nombre puesto, dice que forma parte de la asociación y porque animaría a otros directores a formar parte de ella. Bueno, mi nombre es Lorenzo Álvarez, de Cheque Gourmet.